Y aquí empezamos el año con alegría. Y qué mejor también que un solomillo que vamos a hacer con salsa de mila y mostaza. A ver, escuchen. Voy a perder la cabeza por tu amor. El mismísimo sobrino del Puma, Osvaldo Rodríguez. Que pase por favor, Osvaldo. Por culpa de Patricia, por la culpa de Pablo. Todo el que viene aquí, saltea. Y mi tío, para que sepa, Patricia, es un milagro. Que esté vivo y que esté cantando. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José Luis Rodríguez, el Puma. Mensajes del Puma a la limón. ¿Qué honor? Atrévete. Tiene tomate cherry, tiene champiñón, pimiento de los tres colores. ¡Pavo real! ¡Pavo real! En este programa se puede repetir. Bueno, bueno, primer programa de la limón de 2020. Felicidad y alegría. Además, ya les digo que va a ser muy, muy musical. ¿Eso qué? ¿El concierto aquí tipo año nuevo o qué? No va a haber un concierto exactamente, pero va a haber mucha música y mucha alegría hoy. ¡Ay, madre! Porque aquí empezamos el año con alegría. Bueno, como tiene que ser. Como tiene que ser. Hay que empezar con buen pie, ¿verdad? Y aquí es mejor también que un solomillo que vamos a hacer con salsa de mila y mostaza y fruta y verdura. Y mucha cosa. Y mucha cosa que acabarán todas, como siempre, aquí. En una. Vamos con los ingredientes. Tenemos uva, que me sobraron del otro día. Tenemos un poquito de caldo de carne. Tenemos tomate cherry, zanahoria, papa canaria, champiñón, mostaza antigua, ajo, tomillo, solomillo de ternera, pimienta negra, sal de escamas. Nunca la hemos usado, hoy la vamos a usar sal gorda, para otra cosa, miel, nata, sal fina. ¡Mi madre! Hoy tenemos tres tipos de sal. ¡Tres sales aquí! Cebolla, piña, manzana y pimiento verde, rojo y amarillo. Y, por supuesto, los palitos de la brocheta. Acabamos de hacer el solomillo en brocheta hoy. Maravilloso, maravilloso. Solomillo, brocheta, fruta. Vale, no te me vas a quejar hoy de lo que traigo. No, 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 no. Comer es guay. Mirá, ¿por qué no nos explicas un poquito lo de la sal en escamas? Pues la sal en escamas es la sal menos salada que existe. Es la capa de arriba, cuando en la salina, la capita que queda encima se quita con mucho cuidado. Se usa mucho para cuando ya el plato está, digamos, emplatado ya. Le pones un poquito por encima porque, de verdad, no es salada. Bueno. Ya está, empezamos entonces. Yo te dije, yo te dije, ¿estás preparada? Yo sí, ya estaba esperando. Yo te dije que iba a ser un poco musical hoy, que va a haber ahí cachondeo. No me harás cantar. No, quiero a ver si reconocen, tanto tú como ustedes en casa, esta voz. A ver, escuchen. Voy a perder la cabeza por tu amor, porque tú eres agua, porque yo soy fuego y no nos comprendemos. ¿Te suena? A ver. A mí se me hace recordar a una persona, pero no me acuerdo. A ver, dila, dila. A ver, a mí me suena un poco puma. A mí me suena un poco puma. Pues mira, calentito, calentito. Pero si es así, porque a mi padre, yo me acuerdo, eso me trae recuerdos de la infancia. En casa se escuchaba mucho. ¿Al puma? A muchos diversos, pero mi padre siempre tenía el puma en la boca, siempre cantaba. Siempre, no me digas, porque entonces, ay, papá, papá. ¿Cuál te sabes tú del puma, a ver, ya que estamos? Te dije que no quisieras cantar. Te dije que no quisieras cantar. Una frasecita. Yo qué sé, la de... Ay, no, me da vergüenza. Bueno, le da vergüenza. Me da vergüenza. A quien no le da vergüenza, a quien no le da vergüenza es al mismísimo sobrino del puma, Osvaldo Rodríguez. Que pase, por favor, Osvaldo. Voy a perder la receta por tu amor. Por culpa de Patricia, por la culpa de Pablo. Y sus recetas buenas. Yo ya no sé si a ti te gustará el limón. Pero a mí me encanta y por eso vine para este programa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, a ver, a ver, te lo voy a quitar. Sí, que no comprendes qué pasando, pero yo atreviéndome. No, mentira. El tema es que... Esto me encanta. Era un cocinita. Sí, sí, yo me compré mis cuchillos un día completos. Hago un poco de sushi, hago algunas cosas. Amo la cocina. Bueno. Me encanta. Pero aquí todo canaria. Ah, hombre, claro. Hombre, de ahí a donde fuera lo que viene. Se puede fusionar algo, pero canaria es la raíz. Claro, siempre aprendiendo. Siempre se asume. Y qué mejor que las canarias que están con José Marrero. José Marrero, cuéntanos con quién estás. Pablo, Patricia, hoy no creo que haga falta decir con quién nos vamos a ir de picoteo. Siente nuestro amor en esta Navidad, ocho islas brillan sobre el mar, somos mar, sal, litre y lava, deseando paz y brindando por lo que vendrá. Nos vamos de picoteo con... Canarias. Ya sabemos cómo cantan, vamos a conocer sus gustos culinarios. Yo sé que han probado los grillos y el... No nos sentimos muy orgullosas de ellos porque ahora somos vegetarianas. Sí. Pero bueno, hace muchos, muchos años que no nos vemos más jovencitas todavía. Crujen, ¿eh? Sí. Sí, sí. Bueno, vamos a seguir indagando en esos gustos culinarios, ¿vale? ¿Te parece? Feliz año nueva, por cierto, que no he dicho nada. Muchas gracias. Que me he educado. Bueno, hasta ahora. ¡Muera! Oye, qué envidia José Marrero siempre, ¿eh? Ya tú sabes. Me gustan las canarias. Está muy mal acompañado hoy, ¿no? Y grillos, por Dios. ¿Qué quieres que te diga? Comiendo brillos. Bueno, seguro que están riquísimos. Seguro, seguro. Crujientes, no lo sé yo. Pero eso lo veremos después. Ahora nos vamos a ir con Rosy a ver cómo se elaboran el turrón de terror. ¡Guau! ¿Qué te parece? Vamos a ver. ¡Otra bolquita más! ¡Patricia, Pablo, aquí me ven! Aquí estamos. Y es que no hay Navidad y las fiestas en Canarias que no tengamos uno de nuestros productos más típicos, el turrón de terror. Hoy, por favor, no se pierdan el reportaje porque les mostramos cómo se elabora el turrón de nuestras fiestas. ¡Mi madre, qué rico el turrón! ¡Qué rico! ¡Lo ha probado! Que no se entere mi esposa que aquí lo fabrican. Pierdo el sueldo hoy. Me gusta el turrón, por lo que veo, ¿eh? Y tengo un amigo que vive en Tacoronte que hace un ponche crema con turrón extraordinario. Por eso te digo que entonces se lo pone en la botella a mi esposa y ya tú sabes. Bueno, que entre la nutricionista y que nos dé una primera valoración de los ingredientes. Cristina, bienvenida un día más. ¿Qué tal? Buenas, ¿qué hay, Pablo? ¿Qué tal? Bienvenida. Un placer. Igualmente. Y como siempre, Padre. ¿Qué tal, mi niño? Bien. Bueno, les contaré antes de que para hablar esto. Feliz Navidad. Bueno, eso. Feliz Año Nuevo. Sí, primer programa del año, del 2020. Felizmente. Que sea mucho. Sí, por favor. Bueno, cuéntanos, a ver. Mira, pues es que al hilo de lo que estaban comentando de los grillos, que no tiene que ver con la receta, ahora la comentamos, pero que yo sí he comido grillos. ¿Y qué tal? Está muy bueno, pero bueno, lo que yo comí, a mí sí me gustó, era como así saladito. Y otra cosa les cuento, los grillos y todos los insectos son muy proteicos, tienen muchas proteínas y la Organización Mundial de la Salud lo que nos recomienda es que empecemos a incorporarlos en nuestra alimentación. Ay, no sé yo. Porque la carne no va a dar como refusión. Yo no lo veo, yo no lo veo, yo no lo veo, yo no lo veo, no, no, no. Yo me quedé en Pepe Grillo, el de Walt Disney. O sea, ustedes por favor ilustrenme, porque eso de comer grillos bien. Comer grillos bien, yo tampoco, yo tampoco lo veo, yo tampoco lo veo, yo tampoco lo veo. Si tú nos explicas rapidillo cómo es la cosa del grillo, cómo es la cosa, se ve que... Sí, bueno, el grillo, el que yo probé era tostadito. Yo quiero probarlo, hombre. Buenísimo. Bueno, 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 dime la valoración de la receta y ya lo hablamos del grillo. Bueno, bueno, no sé bien, Pablo, no sé bien. Empezamos el año contundentes también, porque ya veo yo aquí el trozo de carne. De salomillo. Claro, ya sabemos que la carne, ya lo hemos comentado en varios programas, que es unos para todos los días. Venga sal, la nata, el... Miel. Miel. Bueno, menos mal que hay verdura. Yo me voy a quedar atenta a ver, a ver qué hace que me hacen allí. Bueno, no te pierdas. No, ya no, ya no. A ver, no nos equivocamos. Eso. Bueno, Cristina, luego nos vemos. Y después nos vemos. Hasta luego. Bueno, venga, vamos a ponernos a cocinar. ¿Vamos? Vale, vamos, me quito los anillos. Vamos a hacer unas brochetas de solomillo con las diferentes verduras, con cebolla, con pimiento, champiñón, un poquito de zanahoria, cherry. Vamos a arrugar unas papas, siempre las hacemos salteadas, torneadas. Hoy las vamos a arrugar con sal gorda, que luego saltearemos con un poquito de fruta. Vale. Y una salsa de miel y mostaza. Así que vamos para allá. La salsa de miel y mostaza es maravillosa. Bueno, yo lo que quiero es que empiecen con las verduras. Ahora, tengan en cuenta que vamos a clavarlas en estas palitos. A ver, espérate. Y tú, Osvaldo, ahí tiene que caber un trozo de cada pimiento, un trozo de cebolla, un champiñón, el trozo de carne. El trozo de cherry. Tú realmente crees que ahí cabrá, en ese espacio mínimo. Bueno, yo les corto una primera y luego ustedes siguen, ¿vale? Vamos a hacer unos cuadraditos así. Ah, vale, sí cabrón. Chiquitito, venga. Pues venga, dale el cuchillito y yo me voy a poner a limpiar y hacer los taquitos de la carne, ¿vale? Osvaldo, cuéntanos un poquito, tú qué haces, dónde vives actualmente. Bueno, yo vivo en un sitio espectacular acá en Santa Cruz, que es Añaza. Ajá. Hombre. Amo el archipiélago, pero me encantó este sector Añaza, que vivo muy cerca del centro comercial que está ahí y es espectacular, me encanta. Bueno, las canarias son de allí, tú sabes, que acabamos de verlas, son de Añaza. Ah, mira qué lindo. Tengo unos vecinos espectaculares. Tienes unos vecinos espectaculares. Viste, todo está ligado con la música, Dios es grande. ¿Cuánto tiempo llevas aquí, Osvaldo? Bueno, pues llego a Madrid hace tres años y algo y entonces, bien, la pasé bien en la península, pero me hablaron de Canarias y del clima de Canarias y no sé qué cosa y aquí estoy enamorada. O sea, que lo que te llamó es el clima. No me voy más a ninguna parte. Sí, está finca. Se enamoró de aquí. No, es que el clima, la gente, la belleza de la gente, sobre todo. Qué bueno. Con la nota de los venezolanos que nos tocó mirar, yo particularmente me siento como en casa y siempre que hago mis conciertos y hago mis presentaciones lo digo y lo digo de verdad de corazón, no como un cumplido. El tema de los venezolanos con los canarios es una cosa muy bonita y creo que es única a nivel mundial porque el canario sabe lo que está pasando en Venezuela, tienen familia allá, viven como nosotros lo que está pasando en Venezuela, sin caer en temas políticos, pero esa conciencia... Pero mira, pero todo eso tenés que... Ah, sí, sí, sí. Es que ya te estoy viendo. Mira, y Osvaldo, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Canarias? Apenas 10 meses, apenas 10 meses. Ah, llevas poquito. Mis hijos están en la escuela, todo ha salido gracias a Dios muy bien. Bueno. Tenemos la residencia, gracias a Dios ya, porque por supuesto acumulamos el tiempo que estuvimos allá en la península y tenemos la residencia legal, permiso de trabajo, todo en orden. Hemos hecho, por supuesto, todos los parámetros dentro de la ley y todo bien. Enamorado de este sitio, para que sepan, yo soy nieto de Canarios. ¿Eres nieto de Canarios? Sí, sí, mi abuelo. Porque gracias a Dios tuve el privilegio de nacer en el mejor país bonito, remoto de Latinoamérica. ¿Pero no era Canaria? No, mi abuelo, no, es Canario. La Chipelago me encanta, te digo. Ustedes tienen unas bendiciones acá extraordinarias y de verdad que eso es inigable. Y su comida, de su costumbre, de su nota, o sea, he estado en muchos pueblos acá, en Tacoronte, Tamaimo, Granadilla del Médano y ha sido siempre muy bien, una acogida espectacular y todo muy bien. Y me encanta sobre todo el clima. Claro. No tengo que estar 10 grados bajo cero, ni 20 grados bajo cero. Bueno, eso es importante. Ni tengo que estar a 46 grados de calor que me derrita, hombre. Bueno, una cosita a los de casa. Ya estamos con la verdurita, he puesto las papas arrugadas, acordamos, con sal gorda. Con la normal, ¿no? No importa la cantidad de sal que le pongamos. Esta papa es tan buena y tan mágica que ella solo absorbe la sal que necesita. Así que, sin miedo, la voy a poner toda. Sin miedo. Y nos olvidamos de ella hasta que queden. Yo quiero aprender eso, yo quiero aprender eso porque me encanta. Las papas arrugadas. Tengo un amigo, que es la Ribarreto, que me hace un mojo canario, hermano. ¿Sí? Sí, muchacho. ¿Sabes hacerlo? Como dice aquí, muchacho. Muchacho. Porque en la Ribarreto le hace una poción, no es un canario cualquiera. Una cosa a mi esposa que hasta es la pasta. Agarra una pasta y me la hace rápido y le echa por arriba y me dice, mira, pasta al pesto. Y, hombre, no pasta al pesto nada, eso es mojo canario este, pero me la colo. Bueno, vamos a empezar a clavar. Ya tenemos las verduritas, más o menos. Ustedes tienen las pimientos, yo estoy con las zanahorias. Sí, yo creo que con esto tenemos, ¿no? Sí, yo creo que vamos a hacer... ¿Cuántas brochetas pretende hacer? Pues vamos a hacer una cada uno. Yo quiero cuatro. Vamos. Pensaba... Mi esposa quiere cuatro más, o sea, vamos a hacer... Miren la carne, cómo ha quedado. Ah, mira, qué bien, ¿no? Son omillo de ternera. Yo creo que por una brocheta es lo mejor que hay. Dejarla al punto desde el corte de carne ternera que menos grasa tiene. Exacto. Y hemos hecho unos cuadraditos fáciles para luego se hagan rápido unos cubitos. Mira, ¿y no va a caber eso en la brocheta, Pablo? Sí, vamos a intentar, vamos a intentar que nos quepa. Vamos a coger un palito cada uno. Venga, vamos a ir quitando... Y venga, vamos a poner un pedacito. Bien hasta abajo, ¿vale? De pimiento verde. De pimiento verde, venga. ¿Vale? Un pedacito de ternera. Venga. Ay, Osvaldo. A ver si nos sale, a ver si nos sale. Tú vas a ver que le vamos a ganar. Osvaldo, ya si me haces esto, cantándome algo, ya, eh, la brocheta, ya, mmm, luego... ¿Nos ponemos románticos o ritmos? Tú dime. Vamos a animar un poco. Ok. Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, pues vengase para Canarias, las recetas son mejores. No, mentira. No, mentira. No, que así no es la canción. Que me gustó, me gustó, me gustó. Que así no es la letra, dice... Si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no esperen que yo me vaya con el corazón vacío, pues como hace una brocheta. Oye, qué bien, qué bien. Qué bien, ¿eh? Pero además... Desde luego que... Te las inventas sobre la marcha. El como si te... Las letras y te salen. Sí, sí, sí. Ya tú sabes, ese cachondeo viene de aquí, de las palmas, tío, de abuelo mío. Bueno, seguimos. Pablo, mira, pimiento verde, carne... Ya Osvaldo se fue ya él por su... Él lo está haciendo a su aire. Da igual, vamos a enrollar esto. Eres original, eres original. Ah, pide, pide. Vale, otra carnita. Qué más ahora, Pablo. Tenemos pimiento, venga, ahora vamos a poner otra de carne. Otra de carne. Es que primera vez que canto, cocino y arro. Ahora se vuelve a... Pero eso es divertido, eso es divertido. Claro, está maravilloso. Claro, mira. Cocinar cantando es maravilloso. Muy bien. Ya. Lo que pasa es que Osvaldo es muy listo y se está metiendo carne. Ahí sin ti, ¿no? Es que también la voy a comer yo. Ah, yo sabía, yo sabía. No, no, mentira. Bueno, un poquito de cebollita que les estoy poniendo por aquí. Osvaldo, mientras seguimos cociendo aquí con la brocheta, háblanos, ¿qué tal tu tío? Mira, mi tío espectacular, mi tío. Ahora, gracias a Dios, estamos felices toda la familia porque la pasamos muy duro. Él también la pasó muy duro en el 2017. Ya estaba muy grave. Y mi tío, para que sepas, Patricia, es un milagro que esté vivo y que esté cantando. Que esté cantando ya es lo que dicen aquí. Cuéntanos, cuéntanos un poquito. Bueno, el tema es quién. La historia. El fuma, que no fuma, que no toma alcohol, que es un hombre que se ha cuidado muchísimo todo el tiempo, aparentemente en un avión tomó una bacteria y se le produjo una fibrosis pulmonar terrible. No me digas. ¿Y en un avión? Sí, sí, sí. Aparentemente es eso porque él viaja en primera clase y es que él no fuma, o sea, no es una cosa que tiene bacterias todo el tiempo, pero algo pasó. Algo pasó. Y él tomó la bacteria. Entonces empezó a cundirse porque esa es la palabra, se llenó. Eso va creciendo de adentro hacia afuera y no podía respirar. Entonces llegó un momento que, o sea, yo hablé con él un día y no te dramatizo. Siempre lo digo en mis entrevistas, lo digo en la radio, en todos lados. O sea, era, oh, maldito. O sea, estoy esperando un milagro, hijo, porque... ¿Qué le dices? Sí, porque yo te digo, pero estamos orando por ti, tío, tranquilo, que todo va a salir bien y no hayas tú qué decirle en ese momento. No, hombre, ¿qué le vas a decir? Porque no solamente, yo siempre le digo a la gente, la gente obviamente, el público y todo el mundo que es muy grande, su público, lo ve como una celebridad, que es una celebridad obviamente, pero nosotros le amamos mucho porque él es un tío muy cálido, muy buena nota, muy buena gente, tiene el don de gente, ¿no? Sí. Entonces él es muy querido, además fue mi socio en Puma TV, un canal de televisión espectacular como este que tuvimos en Venezuela un tiempo y compartimos mucho, que te contaba antes que el Puma es de buen comer, el Puma come exquisito y le gusta comer y cuidarse y camina y va al gimnasio y toda la cosa, pero esta enfermedad no tiene cura, ¿ok? Es una cosa que te crece dentro de los pulmones y no puedes respirar, o sea, que te asfixias, la misma pleura del pulmón aparentemente bota un jugo que te asfixia, entonces es terrible, estábamos todos... Un susto, un susto. Guau, te lo juro que yo estaba y con ese rollo político en Venezuela, el rollo de toda la familia, yo decía, Dios, pero todas juntas, vienen todas juntas. Y bueno, él tenía su petición hecha ya con el tema de las donaciones y en exactamente, que lo puedes buscar en sus testimonios, en la raya, como decimos en Venezuela, apareció el donante, con los pulmones del tamaño del tórax del Puma, no fumador y compatible. O sea, que se dieron todas las circunstancias. Oye, qué maravilla, me alegro un montón, me alegro un montón. Exactamente, exactamente. Las estrellas se alinearon y surgió eso y unos doctores extraordinarios también en Miami, incluyendo un argentino, fueron y se tomaron el reto de destaparlo. Bueno, el Puma tiene 76 años y aunque se cuide una persona, 76, ahora el 14 de enero cumple 77 años, entonces no es que, viejo no está, obviamente, pero tú sabes, para una recuperación, hombre, el cuerpo y el metabolismo, ¿sabes? Bueno, pues ustedes, la verdad que estamos metidos con el tema del Puma, ustedes van a ver hoy en este programa un mensaje del Puma, para este programa, ya lo verán. Ahí se los dejo. Y ese es bien nuevo. Ahí se los dejo. Bueno, enseña la brochitita cómo vamos, mira, aquí las tenemos. Ahí hay unas cuantas. Vale, aquí tenemos las brochititas. Un segundo, un segundo, un segundo. A ver, a ver, a ver. Le metí más carne que todo, nene. ¿No? Ah, pero espérate, ya te la voy a arreglar, espérate un momentico, mira, espérate. Miren las dos baldos. Aquí ve chúquiti. ¿Cuál es la más resuelta? Proporción de carne, verdura y demás. ¿Cuál te vas a desayunar tú? Con esta, hombre, almorzate con esta, con esta desayunar. Vienes aprendido, vienes aprendido. Me distraje hablando, pero el tema, la verdad es que con lo del tío, él la pasó muy mal. Su esposa Carolina la pasó muy mal. Por supuesto, su hija Genesis Richie, que es su cuñado, también estuvieron ahí todos. Y ustedes, y todos, la familia, ¿no? Sí, sí. La moración, todos, y pidiéndole a Dios, porque es solamente Dios que puede hacer cosas como esta. Es un milagro vivo que lo puede tocar. Le hacen la operación al hombre. Y le hacen todas sus cosas. Entonces, en el mismo proceso de la rehabilitación, una enfermera sin saber le puso un spray como para entubarlo, para que pudiera respirar, para que volviera, ¿no? Y el medicamento que usó, el puma, era alérgico. No me digas. Es alérgico. Madre mía, madre mía. Entonces, bueno, fue un terror que tiene que oírlo, como él lo cuenta, ¿no? Se le infló todo esto, se estaba asfixiando y él estaba consciente, ¿verdad? Y entonces fue un rollo que menos mal que se dieron cuenta, salieron corriendo. Le sacaron, le pusieron los medicamentos adecuados y el hombre volvió a la vida. ¿Pero ya está bien? Oye, sí. Bueno, nos alegramos, ¿eh? Cantando y con disco nuevo, ¿ok? Y con disco nuevo. Y viene para la península. Atención. Pues venga, vamos a seguir cocinando. Vamos a ponernos ahora, ya tenemos las brochetas aquí preparadas. Vamos a ponernos. Ajo. Vamos a ponernos a picar un poquito de ajo, vamos a hacer la salsa, ¿vale? Mira, ah, eso sí, ah, exacto. Yo sabía que era así, pero... Claro. Bueno, mientras empezamos, mientras empezamos con la salsa... Yo te cojo uno. Vamos. Venga. Tranquila que estás en tu casa, Pablo. Cuidado no te cortes. Osvaldo, cántame algo que vamos a ir con las Canarias, pero quiero que me cantes algo primero. Vamos a cantar algo romántico. En tu pecho quema un sueño que deseas conocer, la experiencia de entregarte a alguien por primera vez. Al fundirse nuestros cuerpos, volaremos hacia el sol. Mariposa, no le temas a la llama del amor. Todo el mundo. Atrévete. Crucemos el Jordán, que la tierra prometida nos espera. Vámonos con las Canarias. Como dicen mis hijos, tan, tan. Cuéntanos. Siente nuestro amor en esta Navidad. Ocho islas brillan sobre el mar. Somos mar, sal y tre y lava deseando paz. Y brindando por lo que vendrás. Qué bonito, chicos. Bueno, no hace falta decir con quién nos vamos a ir de picoteos hoy, ¿no? Empezamos el año por todo lo alto con... ¡Canarias! Master Kill. ¿Cómo era? ¿Así? Sí, Master Kill. Muy bien. ¿Quién te has creído? Chicas, ¿y por qué venimos a este sitio? Pues mira, es un sitio que nos encanta, sobre todo porque tiene un menú vegetariano riquísimo. ¿Y ustedes son vegetarianas las dos? Sí. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Pues les tengo preparado una comida súper rica. Espero que les guste. ¡Qué rico! ¡Guau! Son plátanos, están rellenos de guacamole. ¿Esto cómo se coge, chicas? ¿Con la mano? Así mismo se come. Y eso está riquísimo. Ya vas a ver la mezcla de sabores que tiene. Y es súper, súper, súper bueno. Los patacones. ¿Cocinan en casa? Hola. Sí, claro. Gracias. ¡Qué bueno! No solo cocinan, sino que tienen un blog. Y aparte de contar muchas cosas, una de ellas hago recetas vegetarianas y un poco saludables. Lo intento. ¡Ting, ting! Es sin acto, ¿eh? Porque se las ha probado. ¡Eso! Una lasaña de plátano. Nunca he probado una lasaña de plátano. La voy a probar hoy. Con soja texturizada. ¡Ay, gracias! De nada. ¿Está bueno? La lasaña de plátano les gusta, ¿no? Sí. Pero, ¿a qué plato le dirían, no te vistas que no vas? ¿A mucho? A mucho, sí. Nuestro padre siempre nos ponía el hígado y era como, ¡ay, no quiero comerlo! No. Y el conejo tampoco, tampoco. Nunca. Grillo. Sí. Es que lo llevamos a probar. ¿Le vieron la cabecita al grillo? ¡Ay! Siempre hemos vivido juntas. Incluso nos compramos una casa juntas. Sí. No revuelta. Ella vivía arriba y yo abajo. Pero ahora ella se me fue para Madrid. Pero nos vemos todo el rato porque como trabajamos tanto, pues nos vemos casi todas las semanas. Sí, pero no es lo mismo 24 horas al día. ¿Verdad? Como antes. Les voy a hacer ahora un test para comprobar el nivel de gemelas gastronómicas. Tienen que contestar a la vez. Dos propuestas. ¿Garbanzas o judías? ¿Garbanzas? ¿Perejil o cilantro? ¿Cilantro? ¿Mojo verde o mojo rojo? Mojo verde. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Papas arrugadas o fritas? ¿Papas arrugadas? Es que sin duda. Es que sin duda. Con mojo verde, me imagino. Con mojo verde. Este vídeo no es una canción cualquiera, ¿verdad? Hay 14 artistas canarios que hemos colaborado con la Asociación de Niños con Cáncer, que es Pequeño Valiente, que están haciendo una labor magnífica con todos los niños. Todo lo recaudado, el 100% absoluto, va a ir destinado para la Asociación. Encima el vídeo es súper emotivo porque son todos los niños disfrazados de los artistas que cantamos y es muy emotivo y muy bonito. Chica, muchísimas gracias. Me lo he pasado muy bien con ustedes. Dentro de poquito se van a Colombia, ¿no? Sí, a ver, febrero, sí. Qué bueno. El día 12 cumple en añitos, que le traigan mucho a los reyes también. Bien, y esto hay que terminarlo con un poquito de flow. De movimiento, ¿no? Claro que sí, por supuesto. Y ahora es él el que se va, se va, se va, se va, es que estaba liado contigo. Oye, qué guapas son las canarias y qué bien cantan, ¿eh? Espectacular. Espectacular, ¿verdad? Y cómo se alimentan, y todo vegetariano, ¿eh? Y aquel tío comiendo y con ellas. Hombre, José Marrero, que es una envidia sana, envidia sana, ¿eh? Por cierto, a ver si en el 2020 las traemos. Queremos traerlas y ellas seguro que vienen. Vamos a verla más. Bueno, repasamos. Tenemos las brochetas, que se va a poner Patri ya, a marcarlas en la sartén. Yo creo que las vamos a terminar ahí, porque esta carne tampoco queremos que quede muy seca. Por otro lado, vamos a hacer la salsa. Tengo un poquito de ajo y me voy a ir para allá con la miel, con la nata y con la mostaza. Y tenemos la fruta, que vamos a picarla un poquitito y la vamos a saltear en otra sartén. Así que, manos a la obra. Patri, la brocheta al fuego, que se escuche. Yo te ayudo con la piña. Osvaldo, tú con la salsa. Donde está el ajo, dos cucharadas de mostaza antiguas, un poquito de miel y un poquito de crema de leche. Venga. Cucharadas rasantes, ¿no? Así. Ponte a un ladito, muy bien. Cucharadas rasantes así, ¿no? Aquí nos vamos a estar cruzando unos con otros. Y Patri, si quieres, un poquito de... Y yo me pongo con la fruta. ¿Y eso lleva a piña también? Pablo, ¿así está bien? Sí. Ahora le ponemos un poquito de nata también. Vale. Y más nata. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? Nata y más nata. De piña para la niña y de limón para el varón. ¿Este caldo de qué? Es un caldo de carne y un poquito de miel. Y ahora, con la cucharita, búscale la textura salsa. Esta es como una canción del Puma que dice... Boca, dulce boca, melado de caña. Boca, dulce boca, tu cálice es mi trampa. Esto está bueno. ¿Esto está bueno o qué? Está agarrando sabor. Y huele mejor, hombre. Guay, eso está muy rico. ¿A ti te gusta? Mira, ¿en este programa se puede repetir? ¿Qué dice? ¿Qué quieres volver? Este 2020, claro. Por supuesto, cuando quiera. Una recetilla de salmón con marisco, con gamba, no me molesta. Bueno, cuando quiera. No le molesta. Se hace bastante. No le molesta. Viste, tengo el ojo malo, tengo el ojo malo. Bueno, ponemos un poco. ¿Patrick está con la carne? Sí, me cupieron las cinco. Yo estoy picando un poquito de fruta. Me apetece hacer un poquito de fruta salteada con la papa. Va a ser un poquito más light, por así decirlo. Bueno. A ver la carne, Patrick. Vamos a darle la vuelta. Viste que vaya adorando. Está bien caliente, importante, Osvaldo. Sí, yo bonito. La sartén bien caliente. Sí, sí, sí. Para que cree la costra, ¿no? Para marcarla y que se quede jugosita por dentro. Y recordamos que tiene tomate cherry, tiene champiñón, pimiento de los tres colores, tiene zanahoria. Completita, completita. Mi madre, qué cosa más rica. Mira. ¿De quién es esta, Osvaldo? Esa es la más proteínica. Esa es la más proteínica. Esa no tiene champiñones, pero tiene más carne. No tiene champiñones, pero tiene de carne. Claro. Es que come carne, es que come carne. Ya que estamos, ¿no? No, con la salsa esta donde le ponen, salva y no se nota porque la pinta. ¿Cómo va? ¿Cómo va esa salsita, Osvaldo? Está bueno, esto está espectacular. Que vaya cogiendo... Huele. Huele extraordinario. ¿Te gusta? ¿Te gusta el dulce salado? No, no, espectacular. El agridulce, porque esto es dulce, pero también tiene el saladito. Hay que probarlo, porque ese amarguito de la mostaza, de verdad, debe ser bien simpático. Mira, y en casa... Lo que hablábamos con la nutricionista, comer es un placer. Sin duda, estoy de acuerdo. Definitivamente es una cosa importantísima en la vida, que uno lo toma muy cotidianamente, porque bueno, hay que comer y seguir, vamos a trabajar y comemos lo que sea y salimos, no, pero comer... Sí, verdad, es algo... Sentarse a comer con un buen vino, que por cierto, me llevaron a una calle La Noria, con una degustación de vinos en la temporada, y me quedé flipando. Ah, en Santa Cruz. Vale, vale. Oye, pero impresionante, ¿por qué? Porque tienen más variedad de vinos, a frutados blancos y de pintos, que hasta en la misma península. No, 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 no. Mira, lo hacen bien. Venga, cántanos algo. Bueno, tú dices, si quieren venir conmigo a saltar a este programa, vengase por la mañana. Ahí te quedaste, ahí te quedaste. Sí, para que gocen un balón. Muy bien. Que lo pasen divertido y que se coman algo bueno. No, esto está bueno, esto está espectacular. Mira, yo aprendí con la mujer mía. Pero mira, se nota que tienes experiencia, ¿eh? Viste, y salto, y salto. Lo sabía, esto... Salta y saltea. Mi querido Watson. Y esa papa... Mira, en casa, ¿quién cocina más? ¿Tú o tu mujer? Mi mujer, de verdad que sí. ¿Cocina más ella? Ella hace una cocina típica, venezolana, extraordinaria. Yo hago un poquito más de exquisiteses porque yo, como les decía antes, soy un chef apasionado, empírico, ¿no? Entonces me compré los anillitos de metal para hacer los platos bonitos. Me gusta hacer las salsas estas de maracuyá o parchita, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces hago un timbal de salmón con aguacate y chips de yuca por arriba. Me encantan los chips de yuca. Entonces queda así, entonces yo se creen en ese momento la alegoría de que yo soy un chef. Y después le digo que yo soy chef pirito. Bueno, yo acabo de picar la papa y la tenemos. Voy a escurrirla, que la vamos a cortar y la vamos a añadir con la fruta. A que no se los pegamos, pues. Mira cómo se llueve esto. Yo creo que lo hacemos ya, ¿no, Osvaldo? Porque la carne tiernita debe hacerse poco. Tres cuartos, ¿verdad? Mira, este paratico, este teflón me quedé muy sorprendido porque mira cómo se llueve bonito. Pues apunta en tu lista como tú nos has contado que vas comprando, vas comprando, vas comprando todas aquellas cositas que ves. Sí, sí, sí. ¿A la lista? Esta batería está buena, pero después me dice la marca o la puedes decir aquí. No, no se puede decir. Mira, Osvaldo, aparte de tú y tu tío, en tu familia canta más gente. Eso viene de... Bueno, te cuento que mi abuelo cantaba espectacular y que el artista realmente que absorbió todos esos genes, esos dones de, tú sabes, el faramallero y el rumbero y agarraba un cuatro de estos venezolanos y le decía al Puma, mira, cántate ahí que vamos a dar una serenata porque estas chicas que están ahí están bonitas y vamos a levantárnoslas, vamos a ligar con ellas. Entonces el Puma todo asustado iba. Entonces el otro, ¿sabes? Canta ahí cualquier cosa. Ansiedad de tener de mis brazos. Y el Puma era como más tranquilo porque el Puma es el más chico de toda la familia, ¿no? Ah, vale, vale. De once hermanos, ¿no? Sí, once, sí, poco. Entonces él era como el consentido de mi abuela, tú sabes, y era como más tranquilo porque él siempre ha sido así, verdad, muy introvertido, ¿no? Vale. Porque parezca que no, el Puma es introvertido. No, 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 no parecía. De verdad que no anda ahí por ahí. Entonces mi papá era, no, mi papá tocaba el cuatro, la baraca y la arpa, mire, vamos allá. Y él estaba con la nota de la cerveza. Bueno, mi abuelito, mire. Como madre mía, ¿eh? Y se enamoró del ron venezolano, hermano. Y dijo, de aquí no me saca nadie. Y además aquí hay petróleo. Bueno, Osvaldo, seguimos, que no llegamos. Se nos quema el asunto. Tenemos la... Estoy sacando aquí la brocheta, ¿eh? Muy bien. Porque es carne, es solomillo, una carne muy tierna. Y no queremos secarla. Y lo que queremos es que quede tiernita, valga la redundancia. Para ello hay que hacerla poco. Exactamente. Si la hacemos demasiado se nos va a quedar dura, dura. Es correcto, se seca. Entonces ya la sacamos. Tenemos la fruta, le he puesto un poquito de tomillo y mire, la papa que la teníamos también hecha dentro con la fruta. Ah, lo mete, lo mete, ¿no? Una guarnición diferente, ¿vale? Un banquete. ¿De aquí me van a tener que echar? Aquí hemos sacado, el calor ha sacado los azúcares naturales de la fruta. Y con la papa, bueno, ahora la papa los va a absorber y ya verás qué maravilla. Tenemos la guarnición de la papa y la fruta. Aquí la salsita. Tenemos la salsita. Espectacular, esa salsita le quiero meter. La salsita de mostaza antigua, que lleva la mostaza, lleva un poquito de caldo, lleva un poquito de ajo. Sal, pimienta y la miel. Ya verán la combinación. Lástima que en la tele no salen los olores, si no se vienen todos. Pablo siempre dice lo mismo. Yo lo digo, que algún día inventarán para que se pueda, pero no lo sé. Yo no lo sé, pero esto de la electrónica ha avanzado mucho. Ten fe, ten fe. Que cada seis meses cambien las cosas que nos dejan. Pues tenemos ya prácticamente todo. Sí. Vamos bastante. Miren, la brocheta, miren cómo ha quedado. Miren el brillo y el jugo. Bella, sin duda. Se selló o se bronceó, como que dices. Exacto, pero por dentro estará jugos. Importante que repose. Claro. Importante que repose dos, tres minutos. Reposa lejos de mí, porque... Luego le encarás el diente. Pero mira, ahora te voy a llevar a Gran Canaria, a Teror, que nos van a enseñar cómo se hace el turrón. Ah, vale, vale, que lo vimos, claro. ¿Qué te parece si das paso tú al reportaje, pero cantando, improvisando? ¿En Gran Canaria qué parte? En Teror, el pueblo de Teror. ¿Conoces el pueblo de Teror? Teror, como Teror, con una sola R. Con una sola R. Teror, Turrón. Teror, Turrón, Teror, Turrón. Teror, Turrón en Gran Canaria y nos vamos a ir con Rosy Polín. Rosy Polín, Rosy Polín en el pueblo de Teror, donde nunca hay terror. Vamos a ver cómo se prepara el turrón. Muy bien, cuéntanos, Rosy. No hay Navidad y fiesta en el que no esté presente el turrón de nuestras fiestas, el turrón de Teror. Y es que lleva más de un siglo conquistando los corazones y el estómago de todos los canarios. Hoy conocemos cómo se elabora y también de las manos de Elías, el maestro artesano del turrón de Teror. Muy buena. Buenos días, Rosy, ¿cómo anda? ¿Cómo está? ¿Es usted Elías, el maestro del turrón? Sí, señorita, sí. ¿Sí? ¿Me enseña cómo se hace el turrón? Hombre, eso está hecho. Venga, vamos. ¿Cuántos años lleva usted haciendo el turrón de Teror? Por más de 60 años. Mi abuela hacía el turrón, mi padre, los hermanos de mi padre y los hijos de mi padre. Esto es una cosa familiar y se vende nada más que en fiesta y en verano. ¿Esta caja de turrón ha recorrido cuántas fiestas en la isla de Gran Canaria? Bueno, toda la isla. Porque esto me encanta. ¿Usted seguirá toda la vida ligado al turrón? Ah, sí. Me quiero morir el alma que es el turrón. Turrón es el sueño de los hermanos, todos los días. Mi mujer se va conmigo porque dice que yo no pienso sino los turrones. Nos vamos al turrón, nunca mejor dicho. Lo primero que le vamos a echar es... La azúcar. ¿Cuántos turrones puede hacer al día? De 300 a 350, según quede la masa. ¿Porque me ha dicho que tengo cara de turronera? Porque tiene cara de turronera. ¿Y por qué? ¿Eso qué significa? ¿Eso es bueno o es malo? Eso es bueno. Ah. Que tengo la cara bonita como los turrones de sabor. Bueno, ¿no? Venga, le echamos el limón. Le echamos el limosito. ¿Esta receta sigue siendo la misma de cuando lo hacía su abuelo? Sí, señora, sí. O sea, no ha cambiado absolutamente nada. Que yo sepa, no. Yo lo sigo trabajando al mismo estilo de... Y usted no trabaja, por lo que veo, con medidas, sino al ojo. Al ojo y en bruto. ¿Puede hacer los turrones hasta con los ojos cerrados? Hombre, claro. Le vamos dando foguitos aquí. Y ya después le ponemos la almendra. Ahí nos vemos todo lo que hay aquí dentro. Sí. Y le ponemos el pan rallado. Parece que a la gente le gusta más que el turrón. El turrón canario tiene que ser alrededor. Toda la vida. Toda la vida. Ah, para ponerlo como un bocadillo nuevo el turrón. El turrón de gofio de millo. Es millo. Sin gluten. Sin gluten. Está buenísimo. Buenísimo. Muchísimas gracias, Nida. Y directos de teror. Mira lo que nos ha mandado Rosy. Mira, se me cala la baba. Turrón de teror. Esto es una ricura. Madre mía. Eso sí. Calorías aquí para parar un tren y más. Bueno. Y aquí te irá dando a las palmas para bajar después. Bueno, luego lo probamos. Vamos a emplatar. Tenemos por aquí nuestro salteadito. Acuérdense. De papa, con piña, con uva. Ay, qué rico. Con frutita. Y un poquito de manzana. Un poquito de manzana. Eso es espectacular. Vale, vamos a poner, yo creo que vamos a ponerlas todas. Una al ladito de la otra. Después la ración, Cristina ya como se nos ponga con la ración, pero bueno, por lo menos que lo sepa. Y en Navidad hay que hacer un poquito. Pásame la salsita, Patri, por favor. Estamos ya terminando, terminando. Es el plan que está como para el tamaño de nosotros, ¿no? Pablo. ¿Verdad? Tenemos la salsita. Hay que mantener, hay que mantener. Miren qué textura quedó la salsita. Vamos a ponerle la salsa con la mostaza antigua. Llevaba la miel, el poquito de ajo, el poquito de caldo. Madre mía. Las preparo en casa, las preparo en casa. Hombre, faltaría más que no lo hiciera. Las preparo en casa. Y bueno, vamos a ponerle la ramita de altura, que a mí me gusta. Un poquito de sal de escama, para sentir luego el crujiente sin que sale. Y con este plato. ¡Me madre! Con la palmerita ahí, como para que no se le quite los leyes. Exacto. Pero atención, porque llega el momentazo. Mensaje del mismísimo Puma para todos los canarios. Láncelo, por favor. ¿Qué tal, amigas y amigos? Soy José Luis Rodríguez, el Puma, desde Miami. Quiero saludar con todo mi corazón a TV Canarias. Gracias por el cariño, gracias por el amor, gracias por el entusiasmo. Y quiero también agradecer a mi sobrino Osvaldo Rodríguez, el carismático, inquieto, inteligente y versátil sobrino mío que está también en este proyecto de este homenaje. De manera pues que les agradezco mucho. Pronto creo que estaré con ustedes en toda la península. Vamos a ver si Dios permite eso. Les deseo muchas bendiciones, muchas felicidades, gracias, mucha salud sobre todo. Pórtense bien, háganlo bien y por favor sean felices. Que Dios me lo bendiga. Chao. Amén. Amén. Oye, qué honor y además está, vamos, qué suerte que tenemos. Pues además lo veo entero y bien. Y se le ve bien. Está súper bien. Por eso lo del tributo, porque es que este hombre es un milagro. Es que tú lo ves en vivo además con la banda y el gentil y llenó arena en Chile y en México. Es una locura lo que está pasando. O sea, el hombre resucitó y ahora está cantando hasta mejor. Está haciendo música rítmica bien rica y la gente igualita. Y lo aman mucho, ¿por qué? Son 55 años de carrera. Entonces lo ama la joven, la abuelita, la señora, el amigo, porque él tampoco ataca al hombre para quitarle a la mujer. Oye, pues echanos una mano y traerlo un día. A ver si, sí, sí. Si viene a Canarias, que yo creo que viene, viene a Canarias. Tú te encargas de que viene. Exacto, yo se lo traigo. Qué guay. Además, ¿qué es lo que me gusta? Que mi tío, no es porque sea mi tío la gran celebridad, pero es un tío como nosotros. Pues mira, te esperamos. Y vacila con nosotros. Qué guay. Me encanta. Bueno, lo esperamos, de verdad. Oye, pero a los de casa, resumen y estamos de vuelta ya, enseguida. Bueno, venga, vamos a ponernos a cocinar, ¿te parece? Vale, vamos, me quito los anillos. Vamos a hacer unas brochetas de solomillo. Bueno, yo lo que quiero es que empiecen con las verduras. Ustedes tienen las pimientos, yo estoy con las zanahorias. Sí, yo creo que con esto tenemos, ¿no? He puesto las papas a arrugar, acordamos, con sal gorda. Miren la carne como ha quedado. Y venga, vamos a poner un pedacito de pimiento verde. De pimiento verde, venga. Un pedacito de ternera. Bueno, un poquito de cebollita que les estoy poniendo por aquí. Tenemos las brochetas que se va por el patrilla, a marcarlas en la sartén. Yo creo que las vamos a terminar ahí, porque esta carne tampoco queremos que quede muy seca. Por otro lado, vamos a hacer la salsa. Tengo un poquito de ajo y me voy a ir para allá. Con la miel, con la nata y con la mostaza. Y tenemos la fruta que vamos a picarla un poquitito y la vamos a saltear en otra sartén. Así que, manos a la obra. Tenemos aquí uva, manzana y piña. Yo acabo de picar la papa y la tenemos. Voy a escurrirla, que la vamos a cortar y la vamos a añadir con la fruta. Tenemos por aquí nuestro salteadito. Yo creo que vamos a ponerlas todas. Una al ladito de la otra. Miren qué textura quedó la salsita. Madre mía. Las preparan casas, las preparan casas. Hombre, faltaría más que no lo hiciera. Bueno, ya quedó clarito, clarito. Y aquí les traigo un vino blanco de Wimmer con un poquito de frambosa y granada. Pero primero, valoración de Cristina Rubano. Que yo me estaba haciendo un poco loco, pero a ver lo que nos cuenta. Bueno, mira, vamos a valorar el plato según la frecuencia de consumo. ¿Tú qué crees? ¿Que esto se puede comer todos los días? Yo creo que vale 150 euros. Bueno, señores, el plato es rojo. Rojo es que no podemos comer de vez en cuando. Hemos empezado el año con un plato. Un pedazo de rojo. Rojo es para comer de vez en cuando porque la carne, es cierto, es que no es, aunque tiene muchas proteínas, pero también nos aporta mucha grasa y todo lo que le ha puesto él también a la brocheta. Aunque tiene mucha verdura y eso es bueno, al final el conjunto es un plato rojo, señores. Lo dije muy rápido porque tenemos aquí a... Estamos sonados. Bueno, Marilar, vamos a brindar que tenemos un vino blanco de Wimmer con granada y frambuesa. ¡Qué bonito, por favor! Vamos, brindamos. Salud. 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 Con la izquierda para que se repita. Vale. Porque yo voy a repetir, hombre. Quiero comer ahora salmón con algo que tú te vas a inventar. Vamos. Salmón mejor. ¡Pruébalo! Hombre. ¿Entonces? Que vamos a cantar. Vamos a hacer un... Vamos a cantar. Nosotros tengo que un pavo real, venga. Eso, eso, eso. Venga, vamos. Entonces les explico rapidito. No expliques, canta. Esto me da mucha vergüenza. No es numeral, no es numeral ni es bumerán. Es numerao, numerao. Viva la numeración. Y dice así. Eso no lo sabía. Venga, vamos. De verdad no lo sabemos ninguno. Numerao, numerao. Viva la numeración. Ella no se bailó. ¿Quién ha visto matrimonio sin correa amonestación? A pavo real. ¡Uh! Pavo real. ¡Uh! Pavo real. ¡Uh! Pavo real. ¡Uh! A todos los que me escuchan. Aquí les vengo a dejar. Aquí les vengo a dejar. Un corrido venezolano. Que se llama el pavo real. Hey, chévere, 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 chévere. Vamos, Pablo. ¡Uh! ¡Uh! Venga, a probar. Vamos a probar. Yo lo cojo con la mano. Viste, hay fiesta hoy en la limón. Empezamos el año contentos. Claro, con alegría. Claro que sí. Optimismo y positividad. Gracias por invitarme. Sírvete. Yo lo cojo con la mano. Muchacho, viene. ¡Ah, sí! No tiene tanta cosa. Rico. Sí, habrá que cogerla así, Patricio. ¡Qué rico! Por favor. Servilletita. ¡Mmm! El que no lo haga en casa es porque, vamos, porque no quiere. ¡Mmm! Muy, muy bueno. ¿Te gusta, Amaldo? Sancho, espectacular. Como dicen aquí, muchacho. Cinco más para llevar, por favor. La salsa. La salsa es riquísima. Bueno, no nos olvidemos del turrón, ¿eh? A ver, dame. ¡Eh! El turrón de Teró. A ver. ¿Quieres? ¿O después? ¿O estás muy ocupado? Para después, para después. Yo lo voy a probar. ¡Mmm! 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 Buenísimo, Osvaldo. Yo no lo pelo ni con ceniza. Ojo también, que tiene mucho. Es hasta almendra. Mezclamos, mezclamos. Como decía mi papá, no lo pelo ni con ceniza. Esto se ve pepiadito. Ya lo vamos a meter. ¡Oh! ¡Qué rico es, por Dios! Buenísimo, ¿verdad? Se nota que es de terror, ¿eh? Y ahí. Y con el saladito este, hombre. Mezcla dulce salado. Bueno, a seguir disfrutando de la Navidad con el alimón, ¿eh? Gracias, Osvaldo. Hasta luego. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias a todos los cipélagos de Canarias. Los amamos. Gracias. ¡Adiós! Hasta mañana.